Directiva de Anthony Lester De Navarrete estoy Estaba por lo mío Que no están aquí hoy Desarrollo personal J.Bla 24 Super Neutrón Cuatro voces Cuatro artistas Desde lo más profundo Con todo el corazón Te escribo las letras Con mucho amor Tú me viste crecer Y me hiciste quien yo soy Y gracias a tu gente Me llenaron de valor Y ahora aquí estoy Recordando aquel día Cuando yo juré Que nunca me rendía Hasta poner en alto El nombre de la tierra mía Navarrete Sigo pensando en ti Todos los días Aún no me olvido Como fuiste conmigo Pueblo querido Yo sé que esto está dolido Porque muchos hijos Tú y yo el cielo han partido Y cómo olvidar Si todos fueron mi amigo En paz descansé Mi amigo Wander En paz descansé Mi brother Twin Crew En paz descansé Reino la ciencia En paz descansé el menor La máxima excelencia En paz descansé Mi amigo Rambo En paz descansé El pequeño en paz descansé Mi brother Charlie En paz descansé Los medios Mi primer trago para el suelo Como dijo Cancevero Es que no es fácil de pedir Un amigo verdadero Gente que estuvieron Cuando no había dinero Y ahora no están Están en el cielo De Navarrete soy Donde quiera que voy Estaba por lo mío Que no están aquí hoy ¿Y qué pasó? Un amigo murió ¿Por qué razón? Cosas de la vida Que nada más sabe Dios J Me da nostalgia Cuando se me muere Un pana de repente Solo escucho en la noticia En un maldito accidente Muchos jóvenes imprudentes Que no valoran su vida Ahora tienen de deporte Esa maldita corrida Dejando a sus familiares Y sus hijos solitos Si no dejan eso ahora Se van a perder toditos Muchas madres sufriendo Con el corazón en mil pedazos Porque pierden a sus hijos Y no pueden darle un abrazo Vive la vida al máximo Como dijo el compañero Tú no sabes si la muerte Mañana te toca primero Cuando escucho muerte trágica Lo que hago es que me frizo Se están muriendo Mucha gente Sin pedir permiso Dios mete tus manos Con esto que no conmueve Declaramos R.I.P. Para el COVID-19 Una epidemia Que aún no quiere irse Se está llevando gente Y no pueden ni despedirse La policía y el COVID Eso es algo muy extraño Un debate Cuál de los dos Está haciendo más daño Abuso de poder La puta vaina del sistema Ellos no salen A cuidar la gente Salen en problemas Si quieres que me metan preso Aquí no somos rusos Policía nacional Dejen el maldito abuso Esto fue por Navarrete Que este loco lo compuso Yo espero que a esta letra Los ignorantes le den uso De Navarrete soy Donde quiera que voy Estaba por lo mío Que no están aquí hoy ¿Y qué pasó? Un amigo murió ¿Por qué razón? Cosa de la vida De llevarte de este varón Voy a vivir mi vida al máximo Decía el menor Pues no sabemos Cuando Dios nos mandará a buscar Cada tropiezo Nos enseña a alzarnos con valor Consejos del pequeño Siempre voy a recordar Voy a vivir mi vida al máximo Decía el menor Pues no sabemos Cuando Dios nos mandará a buscar Cada tropiezo Nos enseña a alzarnos con valor Consejos del pequeño Que siempre voy a recordar Recordaré que Navarrete Siempre pudo Con piedras en el camino Sin ellas Con o sin nudo Rudo Rudo son los poli La enfermera Rudo es el que trabajando Termina su carrera Rudo es la madre soltera O el de la caldera Rudo el peluquero Ruda la solera Rudo no es burlarse Del sistema como dicen Rudo es caminar derecho Y sin cola que te pisen De Navarrete soy Donde quiera que voy Estaba por lo mío Que no están aquí hoy ¿Y qué pasó? Un amigo murió ¿Por qué razón? Cosa de la vida Que nada más sabe Dios Ya Sé consciente Y cuida tu vida Si no lo haces Nadie lo hará por ti Ah Super Neutrón N-King J-Bla 24 Albertos El productor No es fácil De pedirle un ser querido Que se va Antes de tiempo Muchos jóvenes Que se han quedado En las caras del diablo R.I.P. menor El Charlie Number One Radio Navarrete Soy de Navarrete.com Navarrete en Sierra Tatá Adonis De Los Homens Serie 96 Radio Digital La Nueva Escena La gente la lo monta City Navarrete City Representa Ciel Iván Espinal El que produce Y canta La Lad Like La El La La El El independent